TOP 10 LOCOS Y EXTRAÑOS INVENTOS QUE REALMENTE EXISTEN 10 TAPONES CUBERTERIA despues del big naranja escribe fino y el big cristal escribe normal alguna mente privilegiada de la empresa se le ocurrio rizar el rizo y transformo los mundialmente conocidos tapones de estos boligrafos en un set de cuberteria biodegradable y totalmente apto para el uso alimentario y menos mal que se les ocurrio que fueran aptos para el uso alimentario porque seria extraño como minimo crear unos cubiertos que no se puedan usar para comer 9 BOZAL PICO DE PATO hasta el perro mas feroz se convertira en un lindo perrito con este invento el bozal pico de pato esta diseñado para cumplir con la funcion de un bozal de toda la vida pero con el extra de darle a tu perro un look como de un extraño pato hibrido que no pasara inadvertido aunque yo aun me pregunto porque querria alguien que su perro se parezca a un pato 8 coche scooter el roller buggy es un coche para bebes que se transforma en un agil scooter permitiendo que la gente que va con prisas a todas partes llegue antes a su destino este cuenta con frenos hidraulicos para una perfecta frenada sin embargo tampoco deja muy claro la seguridad de este ya que recomienda no ir a mas de 5 km por hora que es aproximadamente la velocidad a la que anda una persona 7 pegatinas para los parpados aqui os traigo la solucion definitiva para irse de fiesta y dormir por la manana tranquila y placidamente en clases o en el trabajo se trata de unas pegatinas para colocar en los parpados mientras duermes que dara la impresion de que estas absolutamente despierto y mas atento esto es lo que nos cuentan en la descricion del producto y ademas añaden que el unico punto negativo que tienen estos extraordinarios ojos de pega es que tu jefe se conozca bien el color de tus ojos eso si en la caja se advierte que si te pillan no se hacen responsables 6 besos a larga distancia un grupo de investigadores japoneses han creado un dispositivo que a través de una conexion a un ordenador este puede imitar el movimiento instantaneamente la idea de este aparato es simular besos a larga distancia y para lograrlo los investigadores crearon dos dispositivos conectados entre si con una punta que se coloca en la boca y al girarla con la lengua instantaneamente imita el movimiento en el otro dispositivo esto se consigue gracias a unos valores que se pasan del ordenador de un lado a otro para que ambos hagan lo mismo al mismo tiempo sus creadores no descartan vender con el tiempo patrones de besos de gente famosa para que sus fans puedan besarles aunque sea a distancia 5 lanzadera de aviones de papel seguro que todos alguna vez en nuestra vida hemos lanzado un avion de papel pues ahora con este invento podrás hacerlo de forma automática la propia empresa vende esta lanzadera eléctrica advirtiendo que no nos ahorrara tiempo ni tampoco garantiza la victoria si hacemos una competicion con mas gente de hechos ellos dicen que le quita la poca emocion que tiene el lanzar un avion de papel 4 corbata con bebida integrada este innovador artilugio puede llevarlo a la oficina cualquier concierto evento social o cuando vas a la discoteca hacer el ridiculo y no quieres que te cuele bebida de garrafon a partir de ahora para ello tu corbata sera tu secreto mejor guardado esta corbata tiene un pequeño escondite entre sus telas que sirve para guardar este sistema de almacenar cualquier tipo de liquido y dar un sorbo en cualquier momento sin que tu te creas que nadie se da cuenta si eres un negolatra que cree que el mundo gira alrededor de ti este invento es para ti por solo 75 dolares podras hacerte con una tostadora selfie que hara que tus tostadas salgan con tu imagen impresa en el pan lo unico que tienes que hacer es enviar una foto a través de una aplicacion y en unos 10 o 20 minutos tu tostadora estara lista para alimentar con tu cara a tus familiares y amigos 2 rebobinador de dvds debo confesar que cuando vi este invento me quede bastante impactado y pense que definitivamente el mundo se habia ido a la mierda mis ojos estaban viendo nada mas y nada menos que un aparato para rebobinar dvds sin embargo cualquier ser humano sabe y si no es asi ya te lo digo yo que un dvd no se rebobina lo peor de todo es que me puse a buscar a ver si en realidad solamente era un fake pero por desgracia no fue asi este producto estuvo a la venta y tenian hasta una web propia para venderlos hasta que como era de esperar la empresa fracaso 1 dispositivo urinario femenino seguramente si eres una mujer alguna vez habras comentado con alguien la suerte que tienen los hombres de poder hacer pis cuando y donde quieran ya que estos lo hacen de pie pues se ve que alguien escucho o pensó en ello demasiado y cree un extraño invento para hacer que las mujeres tengan la capacidad de orinar de pie el util en cuestion es una especie de cono de silicona que simplemente la mujer coloca en sus genitales y ya solo debe dejar salir el chorrito y disfrutar de la magia de orinar de pie deja un like si te ha gustado suscríbete en el canal sígueme en mis redes sociales un abrazo y hasta el siguiente video